¡Ey! 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 Vamos pa' delante, vamos construyendo, luchando, creciendo a pasos de gigante Vamos pa' delante, juntos trabajando por ese futuro que siempre soñaste Hoy cuando nos avanzamos con fuerza, buscamos la vida Y las familias podemos salir a caminar Nunca te rindas y toma las riendas Porque es más fácil si estamos unidos, podemos más Cada paso con confianza, estoy seguro vamos a ganar Llevo a tu agua y me la sangre Vamos pa' delante, vamos construyendo, luchando, creciendo a pasos de gigante Vamos pa' delante, juntos trabajando por ese futuro que siempre soñaste Siempre trabajando cerca de la gente Vamos pa' delante, juntos trabajando por ese futuro que siempre soñaste A cada barrio, colonia y ejido, la haremos brillar Laguna, sureste, en el norte y desierto Vamos pa' delante, juntos trabajando por ese futuro que siempre soñaste Estoy seguro, vamos a ganar Llevo como hilo en la sangre Vamos pa' delante Vamos construyendo, luchando, creciendo a pasos de gigante Vamos pa' delante Juntos trabajando por este futuro Que siempre soñaste